muy buenos días amigos a esta tarde tenemos una toyota tacoma esta es una 2007 y le vamos a cambiar lo que es el bull jones de parte de abajo para poder cambiarlo amigos este se dan cuenta ya le pusimos una torre en medio acá ya tenemos el bull jones metido pero para que éste pueda entrar necesitamos hacerle presión ahí con el gato vamos a ir haciéndole presión y vamos a ir golpeando acá lo que es alrededor y así de esta manera va a ir entrando así que vamos a darle amigos a ver qué pasa bueno amigos así que de esa manera instalamos el bull jones pueden darse cuenta que ya llegó a donde tenía que llegar ya está puesto el seguro ya le pusimos el grasero pero usamos este gato porque no tenemos una prensa hidráulica o también para ahorrarnos el trabajo de sacar esta tijera desde acá y desde acá de aquel lado y poder este llevarla a la prensa hidráulica lo hacemos de esta manera el gato impulsa este para arriba con presión al momento de golpear acá alrededor automáticamente esto entra en el momento de entrar y topar ya le ponemos lo que es el seguro así que así les dejamos este vídeo amigos es una toyota tacoma 2008 sencilla les dejamos el vídeo y esperamos que les sirva de algo señor Gracias por ver el video.